Esa no se dejaba agarrar. Esa no se dejaba agarrar porque tenía un espilo. Y lo habían puesto en unos palos así. Esa, la que tiene el dedo cuto. Entonces esa no se dejaba agarrar. La otra novia fue así. Ah, no, que ya se la sacaban a la hora del almuerzo. Ay, ahí la traían. Todos la chuleaban. Sí, la traían chula. En los palos la ponían. Y todos cuando vinieron, todos la lora. Hasta la teta se ponía celosa porque mi mami le decía chuleaba. Mi mami le cantaba a la catunga, 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 catunga. Y ella le llamaba al lado. Ah. Está bien bonita ella. Está bien chula la lente esa. Esa era suya. Y me dice la Claudia. Esa era la mía. Ajá. Porque era varón. Ese era el almillo. Porque era varón. Y el de la Claudia era la hembra. La esta. Y la Claudia me dice al cuarto. Cambiemos. Es que a mí me gustaba más esa. Porque esa no hablaba más. Es que vos le dices. Cambiemos de lora. Es que a esa te la chulega el mar y la llena. Pobre sí. Es que era esta y la sacaban. Es que es más enojada. A mí me dijo acá un rato. Pero yo le digo yo. A mí las loras me gustan. O sea independientemente. De que si. Qué género es. No y que si hablan. Qué sexo. No hablan o cualquier cosa. Pues tener la de adorno. A mí me encantan las loritas. Y este. Y le digo dale. Le digo a la te sabor. Le digo yo. Ah pues vaya. Entonces esa es mía. Y la otra es tuya. Porque mi mami con esa animalita. Con mi papi. Ay Dios. Dios guarde ella. Hasta el nombre. Le buscaba. Y ella le decía. Abuela. Acuérdala. Y ella decía varios nombres. Este no es el café con pan. Sí. No es la canción que sacó el 4K. Café con pan. No es la canción que sacó el 4K. Pero una guacamaya sí fuera lindo. Sí. No se ha fijado que en Tik Tok la guacamaya no sé en qué país es. Pero que en los edificios. En Colombia y en Brasil es eso. Yo quiero ir a ponerme allá en Huayúa creo que hay. Donde se ponen esas boladas, esas guacamayas para tomarse las puertas. Pero en la que están encerradas no se puede tomar. ¿En cuál? En el. ¿Dónde nacimos Aurora? No. Dicen que hay en el otro. ¿En el safari? En el safari. Ah. Sí porque aquí por donde. Por donde vamos a veces a comer aquí a Huayúa. ¿Y no les puede comer allá? ¿Ataquo? ¿Buenos Aires? Ah. ¿Buenos Aires? Ah. ¿Cómo tiene? Para. 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 Mira pero aquí el día. Para. Mira ahí arriba había una lora. Mira una lamentada de ese abrazo. ¿Por eso hay guantes para eso? Que se casaba, se pelonaba, peloneaba yo todo distinto. Y quedaba el muy cuero nomás. Y solo las alas le quedaban. Porque ella se arroncaba con el piccola así. Vieras que feo se miraba. Vieras que feo se miraba la 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 el pochito nomás de carne. Ajá. Sí me veía malita porque si me veía la teisima así se veía la veía pelota. Yo también te digo fotos de la teisima. Es que era bien pinta. Pero en esas guacamayas hay unas azules con amarillo. Ajá. Son lindas. Son chulas de preciosas. Ajá. Ajá. Así la. Bueno ya habían en 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 Guatemala. Sí me encantan. Ay qué hermoso. Mira y aquel día había ya no me acuerdo si fue en TikTok o alguien que yo sigo en Instagram que había ido allá al aumentado este que está aquí cerca. Ese safari. Y no se mira tan mal fíjate. No hay que el safari está cerca ahí y dicen que hay bastantes animales. Ajá. Ah como habían dicho antes. Y se supone que puedes andar en el carro viendo los animales. Ajá. Es más grande todavía. El cerrado es uno no son ellos creo yo. O sea uno va en su carro. Sí está más bonito entonces. Sí están a lo libre. Ajá. De ahí yo con mi tío Miki. Sí oye. Que decían que los legones y que por eso mi mami ya no me quería dejar ir. Sí es que eso está en el libre. A los barros así. Entonces eso está como en África que van. Ajá. Y van viendo los carros. Así como en Kenia que vas haciendo los carros. Ah está bonito. De aquí fue Guatemala y ya ni pasamos de ahí. Ah de verdad que por la Yanin no pudimos ir. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo iba ahí. No es que yo ya estaba en el canal. Yo acababa de entrar al canal. Es bonito que le acercan los tigres. Ajá. Bueno si es esa bonita experiencia pero a ver que tan seguro es el carro. No yo siento. Yo siento que. Van a caer como caer a la culebra. Yo siento que es parte de esa porque como van a dejar los leones y los tigres que le tocan a los carros. Es que miren no he visto usted los. No he visto usted los en África como hacen. Allí en carro anda todos viendo. Sí. No gente la que lo va a ver y gente la que lo va a ver y gente la que lo va a ver y gente la que lo va a ver. Por eso pero andaba en el carro adentro y lo va a ver. Ah pues ella creo que. Ah si ah pues el video de ella que vi yo. Eso digamos que es una jaula grandísima y uno se mete en el carro adentro y no es que andan a lo libre así como ahí. O sea a lo libre porque vos no andas así como ahí. No están en jaulitas chiquitas ellos. Pues sí pero hay algo que la. Que vos tenés que caminar para verlos así como ahí. Pero hay algo que los defiendes para que nos los toque todos. Es como uno tipo en jaula en la que uno anda. Uno anda en jaulado viendo los que ya andan libres afuera. Esa es la contraparte de otro zoológico. Ajá pues el video de ella en TikTok que fue que lo vi ajá y que habían comido ahí con la familia. Yo también he visto videos así de ahí el safari. Ahí le voy a poner el reto por 25 centavos a la Ken y que se baje 10 minutos a ver. A dar un tour. O solo que saque el dedo así de en jaula. Pero usted que lo ve se te deja un león. Y me dejo revisar el teléfono se corre en medio de cinco leones. Vaya. Bueno crea que poquito el miedo que tiene. Cinco leones a detener. Digo que está dicha un león y usted tiene que pasar en medio de los cinco leones así al llegar allá a aguantar con el teléfono. Y así para que lo ve. No cumple. No cumple. No cumple. Cumple porque cumple. Ok y si ella pasa. Ok vamos a hacer un trato. Y si ella pasa. Aunque ella ya no va a regresar. Usted le va a dar el teléfono a la teta. Sí y todo. Acepta que dice. Pero mira. Pero el teléfono. Sí. Pero el teléfono decomisado una semana antes. Ajá. El teléfono decomisado. No se arriesgue. No se arriesgue. Sí hombre. Y él lo va a dar cinco mil dólares para lo de la vela. Sí hombre. Desde ahorita vámonos para allá y lo doy. Esto es gracioso loco. Le vamos a llegar un montón de ahí y de por gusto. Y para la vela. Desde ahorita ya. Usted va a morir y la teta siempre va a quedar con él. Y la Kenny ya está así. Pero ya está con ansiedad. La Kenny. Yo le doy palabras. Hagamos trato. Y después. Demelo ahorita y después lo voy a hacer yo. Pero tenemos que irnos ahorita a hacerlo. Ya. Como usted no es hombre de palabras. ¿Palabras? Sí. Por eso le digo que ahorita. Sí. Bien. Le digo que sí. Es que ya ves no hicimos el trato. Yo no le di la mano. No se acuerda. Demelo ahorita. Y demelo ahorita. El teléfono. Demelo ahorita y demelo ahorita. La Eka. La Eka. Y cuando estemos allá. La Eka. Como pelear con Periwini. Es que yo tengo que revisar el teléfono. Porque ya cuando ya morir. Después cómo lo voy a revisar. No. Y ahorita poniendo el mensaje. No me llames. No me escriban. No. Es eso Kenny. Yo palabra. No. Pero. Pero cuando vayamos allá. No. Toda la noche vas a estar borrando todo. ¿O qué? Se quedan todo el día. Es que reiniciar de fábrica el teléfono. De la guapa corriendo en los leones. Te voy a bloquear para mí. Te voy a bloquear para mí. Te voy a bloquear para mí. El león juzga por su condición. No. Yo no lo he hecho gracias. Gracias a mi padre celestial. ¿Me lo han hecho? Sí. Eso sí. Eso sí. Por eso te lo digo. Kenny. ¿Tú veras valor de paja en medio de cinco leones corriendo? Depende. Solo por salvar la teta. Sí, digo. No, no paja chulo. Poli, no lo hagas el hombre. No lo salva. No, poli, era mi tía. Él sigue libre. Él sigue libre. Ella. Y la guapa toda mordida por los leones. Ya tuviera tres días de lujo. No le sigue libre. No le sigue libre. Bueno, ni de polo le sigue a los leones. Es cinco leones la que. Ya vamos a ver cruzada. Vaya resistencia. Mi casa le va a llenar porque no se van a llenar. No, ya tienen en la boca. Dios. No, está bien alimentado. No le van a hacer nada. No, no se van a llenar. No, no se van a llenar. Ya. No, yo sé lo que esos animales así quizás ya están para... Adiestrados ya. Y están acostumbrados a ver gente. Y como no es de un día para otro que lo meten ahí. Y no meten a cualquier animal también. Yo me siento que meten a los mamás. Sí, porque yo siento que para darles comida, el encargado de darles comida y todo. No es cualquiera. Aquel día había un video. Imagínate que cuando uno entra a los hipopótamos. Vamos a darles comida. Es que ahí les tiran así las piernas. Yo lo he visto cuando los alimentan. No, pero allá en el... En la brora. En la brora. Uno paga si quiere darles de comida. Ah, pero la jirafa. No, al hipopótamo también se podía. No, pero los hipopótamos son... Son violentos. Ay, esos animales son malos. Sí, esos animales... Todos nosotros juntos nos vamos. Sí, pero ellos no nos van a salir a correr. Sí. Como los leones, los leones. Ah, bueno, pero con una gran tapa. Ah, sí. Yo le abro la tapa y me jala todo eso. Con los chiquitos vamos a ver con él. Pero ya tenían una gran tapa. Por ahí se tiraron un dope. Y hasta lo podías abrazar y tomarte fotos con él. ¿Y por qué ya están acostumbrados? Estás chiquitos. Pero esos grandes barrilones que había, papá. Pero esos, hermano, tengo que le cabemos todos nosotros juntos. Sí. Sí. Bueno, fuiste pateta. No, yo no sé. Sí, la hace. Esa es mujer también. De la ida. Ajá. Es solo de la ida. No fui por ese pasito y chiquete. Ay, sí. Ay, porque vi unas carreteras. ¿Por qué van a venir? Si puesta, vamos a volver a ir a... Sí, ¿por qué unas carreteras? Un día de esas me salieron esas en TikTok donde uno pagaba la cosa y el peaje. Yo la grabé, parece. Yo no me lo subí y se la regué. No, pero cargó. Bueno, entonces nos vemos. Sí, está. Podemos pasar ahí. Sí, así que nos vemos en un próximo video. Esperamos que les haya gustado. Por favor, no se salten los anuncios. No se los salten, por favor. Exactamente, gracias. Bendiciones.